Tareas previas antes de arrancar la colocación de los muros, la tabiquería de la casa. Ya están instaladas las soleras de implante, el pino impregnado. Si se pueden ver, para tener una mayor precisión, están bilaminadas. A ver si acercamos. Ahí se puede ver la unión del finger joint. También las varillas, que tienen una longitud mayor para después fijar también la solera del bastidor. Y una capa aisladora, la segunda capa aisladora, porque debajo de la loza hay un film de polietileno. Una segunda capa aisladora, en este caso con pintura asfáltica, para evitar cualquier posibilidad de ascenso de humedad desde los cimientos. Acá se puede ver cómo está hecha, ahí está la unión del finger joint. Y es una viga bilaminada, de 2x6, es decir, son dos tablas de 1x6 encoladas. Para tener una pieza que sea bastante más rectilínea. A veces los impregnados suelen torcer un poco, y con esto nos garantizamos una pieza mucho más estable. Lo cual hace mucho más sencilla su colocación. Y el tercer día de montaje está ahora. No sé si se llega a ver. Podemos ver que algunos bastidores tienen un color distinto. En general, antes de colocarlos, aplicamos un producto fungicida e insecticida. Básicamente para que tengan una pequeña protección durante el periodo de obra. En tanto que los hongos los manchan y después queda como una mala imagen. Y lo que hicimos esta vez es al producto químico agregarle una tinta para ser mucho más fácil distinguir cuál está pintado y cuál no. Entonces que no te quede ninguno, ningún parante, ninguna solera sin pintar. Ya tenemos unos cuantos con aplicación de producto. Reitero, es simplemente para preservar su estética durante la obra. Y que no dé una mala imagen. No es necesario el tratamiento para su posterior uso en funcionamiento en la casa. Vemos en este caso, acá tenemos la platea. Que tiene toda una viga perimetral de hormigón. Aquí como el terreno baja, obviamente asuma más. En el otro extremo de la casa, quedó por este motivo menos levantado. Tenemos la solera de implante en pino impregnado. Y ya acá el montaje del bastidor. Acá podemos ver la diferencia al aplicar el colorante al producto químico. Como se nota cuál está pintada y cuál no está. Sabemos entonces que la tenemos que pintar. Y la colocación a filo exterior de viga. Para después, cuando vengamos con el resto de las capas. Nos permita muy fácilmente, por solapado. ¿No es cierto? Tapar esta junta entre el hormigón y la madera. A los efectos del ingreso de agua. Es una manera muy sencilla. Simplemente con un solape, evitar el ingreso de agua en esta junta seca. Bien, acá una cosa importante a tener en cuenta. Ahora vamos a otro lugar. Para que no se vea la sombra. Por ejemplo acá. Como ven, no arrancamos justo desde abajo. Dejamos un espacio. Porque si no nos quedaba alineado la junta de la placa con el alféizar de la ventana. Entonces, no es conveniente esta alineación de juntas. Porque después puede producirse en el interior sobre todo. Marcas en los revestimientos. O sea, puede haber una pequeña fisura. Entonces, lo conveniente es colocar la placa de esta madera. Para que ni la junta vertical. A ver si está saliendo ahí. Ni la junta vertical ni la horizontal coincidan. O con el parante o con el alféizar de la ventana. Por eso como vemos. Si arrancamos la colocación más arriba. Ahí va a ir un ajuste. Otra cosa importante que podemos ver en esta parte. Es la colocación de la placa con traba. También siempre procurar que las juntas verticales no coinciden entre sí. Casi como si estuvieses colocando una mapostería. Y el emplacado siempre es recomendable. Si bien los manuales hablan de tanto vertical como horizontal. Es más recomendable ponerlos en horizontal siempre cruzando. O sea, la estructura está así y la placa va en el otro sentido.